¿Cómo es que fue una cosa? ¡Laito! ¡Ey! ¿Vale? Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro El patio está vacío Y suenan las sirenas Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Y solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descartes Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descartes Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo No solo Siempre, siempre, siempre me castigas Siempre, siempre me castigas Sí, sí, os podéis abrazar ya Menudo trabajazos he hecho esta semana, hijo mío No, este es tu reto, cariño Ay, Dios Este era tu reto de esta semana, Juanjo Es que desde el primer momento Que estabas con los ojos cerrados Estabas tan concentrado Con tantas ganas de hacerlo bien De sacar lo que tenías que sacar De transmitir Hacia el final Te has desconectado un poquito Y te ha entrado la vergüenza No, no, es que estaba a punto de llorar Bueno, pues no sé si era llorar O a mí me daba la sensación De que era vergüenza Pero, o sea, yo creo que es El mejor pase que ha hecho Juanjo Bona Desde que ha entrado en esta academia Y ahí aquí mi prima ha tenido Ha picado piedra Y tú también Y está súper bien, Juanjo Es una maravilla Es que yo solo te puedo felicitar Y me encanta ver este Juanjo Sí, es lo guay De lo que hablábamos De lo poderosa que es esta canción ¿No? Y de lo que consigue remover Y de joder Y verte dejar O sea, que te dejes llevar así Es muy guay Es que estás llegando a un sitio Muy chulo Y que es muy potente Y que, joder Es donde hay que aspirar A que la música nos remueve Y nos destroce por dentro ¿No? Y es un poco esto que acabas de hacer Muy bien Musicalmente Puede haber un pelín más De control Por tocarte un poco los cojones De afinación en el inicio Pero Pero tienes que conseguir Este punto de conexión Contigo mismo Que hayas conectado ahora Allá En el plató Y ya está Y siempre Controlar O sea, es un punto difícil Abril quizá Me contradice Pero Que nunca la emoción Nos perjudique A la A la actuación ¿Sabes? Está muy bien ensayarla Y dejarte llevar A ver hasta dónde te lleva Y perder el control Y ponerte a llorar Pero esto en una gala ¿Tiene sentido lo que digo? Sí O sea, que siempre Tienes que tener el control No lo pierdas nunca El control ¿No? Es como Pero ha sido bestial Yo matizaría Lo de nunca Creo que Fíjate Que a lo mejor Está bien Que se deje llevar Y rompa en ensayos Para después Poder controlarlo El momento para hacerlos ahora Exactamente Sí, sí, sí Lo que acabo de decir Sí, sí, eso es Y Pero estoy súper de acuerdo Con ello O sea Está brutal Y esto es lo que Lo que necesita O sea, tú ya cantas Que te mueres Canta increíble Y es súper bonito Verte contando esto Contándolo Y interiorizando El mensaje Que estás diciendo Cada palabra Que quieres decir Con cada una Vocalmente Cambia Como tú Lo vas transmitiendo Entonces creo Que es increíble Tal vez te diría Solo también Por decirte Un par de cosas Que en el Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes solo ¿Vale? Que es tan guay Lo que vienes haciendo Tan sincero Que ahí te oigo cantar Un poco más ¿Sabes? Y entonces Es como que No quiero oírte cantar Quiero oírte decirlo ¿Sabes? Entonces tal vez No sé si quitaría Algún giro O alguna cosa No sé cómo lo veis vosotros Yo perfecto Es justo lo que hemos estado mirando Pues mira Pues súper de acuerdo Cantar desde la honestidad Exacto Hay que cantarlo Como se habla Sí Sí Entonces yo no le añadiría Ahí mucha floritura Sería Iría por la sinceridad ¿Vale? Vale Y solo otra cosa En el Con los pies descalzos Que lo pasa A un pliquití O falsete Calzas Que te busques también Ahí un momento De súper justificación De interpretación Emocional De por qué Hace esa rebaja De volumen Que esté súper justificado Porque de pronto Decide echarle el freno Y pasarlo a un falsete Que no sea simplemente Un cambio al falsete Porque estamos cantando Sino que vaya detrás Una emoción Que te hace Que no puedas gritarlo Y tengas que pasar al falsete ¿Sabes? Pero bueno Enhorabuena Es increíble Verte haciendo esto Porque si ya Era increíble Con la voz Meter todo Es que lloras tú Y lloramos nosotros Claro Enhorabuena Estoy muy contento De cómo te ha quedado Al principio Lo que estábamos Mirando el falsete Lo de cerrar los ojos Te ha quedado muy guay O sea realmente Esta fragilidad Que buscábamos Yo creo que La hemos encontrado Sí que veo Que tienes como viciadas Los finales de frase Ya no eres mi amiga Es como Lo de caes Todo el rato Todo el rato Y creo que al principio Está guay Empezar más comedido Más simple Tú no eres mi amiga Incluso No lo haría nunca Pero bueno Esto es algo más personal Es que yo creo Que el Pablo López Lo hace Y entonces yo creo Que es de oírlo a él Que lo ha aprendido así Tienes un poco Ya las cantaba antes Es normal Sí no Lo voy a quitar Creo que está guay Quitar pequeños vicios Pero Tengo mucho de quitarlo Sí 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 Me ha expresado muchísimo Me ha tocado la patata Increíble Y es que estoy muy orgullosa O sea gracias por Si me dicen La primera semana o la segunda Que acabarías haciendo algo como esto No me lo creería en absoluto Creo que has tenido una evolución Y no creo que tenga que ver conmigo Sino tiene que ver contigo Y con tu manera de De exponerte O de tener un compromiso Con la propia canción ¿Sabes? De dónde está el cantante Que hacía las caras y tal ¿Sabes? O sea que de pronto Estabas ahí Tan verdadero Transitando por tantas cosas Desde un lugar tan honesto Y tan generoso Que solo puedo darte las gracias Por el esfuerzo que has hecho Por tomártelo tan en serio Y por regalarnos este momento No te ofusques Si cuando la sigas haciendo No puedes conectar Porque esto No siempre es una magia O sea No es tan fácil como pulsar una tecla A veces pasará A veces no pasará Cuando no pase No te bloquees Y no te ofusques Y no te hagas daño ¿Sabes? No intentes imitar el resultado Como digo siempre ¿Sabes? Sino vuelve a empezar desde cero Y poco a poco ir apareciendo Si tiene que aparecer Gracias, verdad Por este momento Porque muchas veces Da mucha inseguridad Hablar de la interpretación Y todo eso ¿No? Y no somos actores Somos cantantes Que estamos interpretando Las canciones Entonces de pronto Ver este tipo de cosas Justifica muchas cosas Que a veces son Mi propia inseguridad Dentro de todo esto No sé muy bien cómo explicarlo Así que gracias A vosotros